Vengo de una familia de Nahuales, este es mi secreto. Hola Pepe, buenas tardes, te voy a contar mi historia. No te diré dónde soy, porque mi familia no quiere que se diga nada al respecto. Siempre que hablamos del tema, solo se quedan callados, y hacen gestos como de incomodidad, ya que a nadie le gusta tocar ese tema. Recuerdo que cuando era niño, en mi familia se hablaba mucho de brujos y nahuales, pero pues por mi edad, yo no entendía mucho a qué se referían, y tampoco le daba importancia. Al pasar el tiempo, la familia se hizo religiosa a un templo, pero mis abuelos seguían en sus mismas creencias, ya que ellos creían en nahuales y brujerías. Ellos me platicaban que este dono maldición se hereda al primer hijo, y como mi abuelo era el primogénito de sus hermanos, él lo debía heredar, pero a mi abuelo le remordía la conciencia, y tomó la decisión de no practicarlos. Pero una de mis tías, hermana de mi abuelo, sí decidió tomar ese poder. Él decía que un ave gigante siempre lo molestaba por las noches y madrugadas, así que decidió tomar cartas en el asunto. Un día salió para enfrentar al ave, iba preparado con su escopeta, y otras cosas que se ocupan para poder enfrentar a estos seres. En cuanto salió, vio la cara de esa cosa, e inmediatamente supo de quién se trataba. A pesar de eso, mi abuelo no dudó y le disparó, hiriéndola en una de sus alas. Al día siguiente, fue a buscar a mi tía abuela, para decirle que se largara y que lo dejara de molestar, ya que si la volvía a ver, la iba a desvivir. Cuentan mis familiares que mi abuelo estaba muy asombrado y sabía que no se había equivocado, pues esa tía llevaba su brazo vendado y se alcanzaba a distinguir sangre en el mismo. Pasó un tiempo y todo transcurrió normal, pero después de unos meses, mi abuelo empezó a enfermar muchísimo. Nunca le encontraron cura y en menos de un año falleció. Antes de que falleciera, mi familia me cuenta que él comenzó a beber mucho, lo cual era muy extraño, pues él no tomaba y en sus últimos días se le había dado por tomar al grado de volverse alcohólico. Cuando andaba borracho, comenzaba a decir que él estaba seguro de que su muerte estaba cerca, pero como era una persona grande, fuerte y apenas tenía 48 años, nadie le hacía caso. Todos pensaban que eran delirios de un borracho. En una ocasión, cuando mi abuelo estaba muy ebrio, inició una discusión. Fue tan fuerte que incluso estuvo a punto de accionar un arma contra mi tío, su hijo mayor. Pero mi papá engañonó a mi abuelo y le dijo que si quería irse de este mundo, le jalara el gatillo. En ese momento, mi abuelo empezó a llorar y bajó su arma. Tuvo una plática con mi papá y le dijo que él no era su hermano ni el hijo mayor, porque mi abuela lo había engañado con su hermano y que por eso él no se parecía a los demás, solo que nadie lo sabía y no quería que se lo dijeran a nadie, sino todo iba a recaer sobre él, que de todas maneras él se iba a morir a corta edad por la descendencia que llevamos. Mi abuelo también le confesó que él no quiso tomar el lugar que le correspondía y lo sabía. La única forma en la que podía vivir hasta más de 100 años como mi bisabuelo era haciendo un pacto con el diablo para que le diera el poder del nahual, pero ahora sería mi padre el que podría tomar ese poder, ya que era su primogénito de mi abuelo. Así sucedió y al parecer mi padre sí aceptó ese trato con el maligno, porque cuando yo era niño recuerdo que mi papá solía decir que él era un bruco chamán. Algo que también tengo muy marcado en mi niñez es que recuerdo que en la sala de la casa teníamos una ave gigante y horrible. Nunca vi ni he visto algo similar y ese animal no comía nada de lo que yo le daba. Me refiero a desperdicios o comida de pájaro, pero si le daba comida de mi plato, sí comía. Yo le daba a escondidas porque teníamos prohibido darle de comer. Mi padre decía que eso era un nahual y lo iba a dejar morir de hambre hasta que se transformara en la persona que realmente era porque él lo había capturado y sabía quién era, solo que quería mostrarlo a la gente para engrandecerse y supieran de lo que era capaz de hacer. Recuerdo que la última vez que vi a esa ave gritaba y lloraba como una persona. De verdad era un llanto, pero horrible. Recuerdo que aleteaba, pero no se podía mover. Solo aleteaba inmóvil sobre su mismo lugar. Mi último recuerdo fue que mi papá se encerró en uno de los cuartos, se metió con unas personas y el ave. Yo no le tomé importancia porque mi papá realizaba trabajos muy seguido, pero nunca supe de qué. Solo nos decía que era huesero, dado que es el mejor quiropráctico que he conocido en mi vida. Nunca más volví a ver al ave, solo me dijeron que murió. Pasaron los años y crecí, pero mi papá nunca me quiso enseñar sobre su oficio de ser quiropráctico o sus trabajos que realizaba. Solo me decía que no me los podía enseñar, ya que era un don con el que se nace. Amigos, esta historia me llamó mucho la atención, me gustó mucho, sobre todo porque hablamos de los Nahuales, nos dan un poquito de los secretos de los Nahuales, de toda la descendencia o de la herencia que trae este don consigo. Hay gente que sí puede adquirir este don por medio de pactos. No soy un experto, pero es lo que he leído. Y hay gente que lo hereda, como en este caso. Simplemente es de que lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. En este caso, nos dice la persona que ellos, aparte de que ya lo heredan para poder aceptarlo, tienen que hacer un tipo de pacto, pero también tienen que ser el primogénito. Pero si el primogénito no acepta ese poder, lo puede tomar a lo mejor el hermano que sigue o alguno de los otros hermanos. Me pareció muy interesante, por eso decidí contar esta historia. Espero que a ustedes también. Vamos a continuar con la siguiente historia que se llama Nahual se quiso aprovechar de mí en Chiapas. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video